Desde aquí Letizia, hacia Nubra de Teno, cuando se canta. Ahí es el... ¡Vale, dale! Calla, que tenemos el parcero Andrey. ¿Qué va? ¿No está aquí? Es el Calla. Hola Eli. ¿Y nada? ¿Cómo te sientes, Jairo? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esta aventura? Bacana, ¿no? Bien, muy bien. Hay que ir a la partida con usted. Sí, hay que salir con la frontera. Bueno, sí, Río Amazonas. Les presento el Río Amazonas a todos ustedes, vean. Vamos acá de nuevo.